También le consultamos a nuestros expertos en carnaval sobre la participación de Samba Total. Samba Total, la gran escuela de samba, la gran agrupación musical, la gran Samba Total en la avenida. Y con un año lleno de triunfos y lleno de méritos y lleno de premios, nos presenta en este 2012 un tema muy lindo, un tema que nos lleva a volar por el mundo a través de los pájaros de río. Una creación impecable, una realización de vestuario magnífica, colorida, vistosa, una selección musical a la que desde hace mucho tiempo escuchamos y nos levanta las noches en las tribunas y nos alimenta el cariño por un público que está presente permanentemente acompañando la música de Samba Total. Samba Total, en esta versión de los pájaros de río, un vuelo imaginario sobre todo lo que tiene que ver la fauna de este lugar tan rico, tan colorido y tan musical como lleva Samba Total a la avenida. Samba Total tiene un estilo y un nivel y todos le exigimos mucho y le exigimos ese estilo y ese nivel todos los años. Ya nos tiene acostumbrados a las presentaciones perfectas. Este año su tema es río y lo desarrolló su diseñador Horacio Gómez en base a pájaros, de una realización perfecta, de una realización impecable. No lo encuentro tan original en diseño como lo encontré a Imperio, pero la realización es increíble. Samba es un ejemplo de taller bien llevado y de taller bien coordinado. En cuanto a su ritmo también tiene un estilo propio, un estilo que mantiene, un estilo que ya es característico con la animación de Ranaletti, que es un premiado animador del Carnaval Correntino. Él optó por música brasilera, ha dado su tema y, bueno, Samba con su sola presencia levanta la tribuna. El paso de Samba es lo que se esperaba de Samba, lo que Samba sabe hacer.